De una chiquilla yo me enamoré Aquella tarde que tuve en el mar Tienes tu cuerpo tan frágil, sensual Y me enloquece en su forma de andar Cuando te miro pasar contra mi Siento mi pecho me dar su latir Tienes tu cuerpo tan frágil, sensual Y me enloquece en su forma de amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar De una chiquilla yo me enamoré Aquella tarde que tuve en el mar Tienes tu cuerpo tan frágil, sensual Y me enloquece en su forma de andar Cuando te miro pasar contra mi Siento mi pecho me dar su latir Tienes tu cuerpo tan frágil, sensual Y me enloquece en su forma de amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Estrellas de Mazatlán, Oaxaca, México Estrellas de Mazatlán, Oaxaca, México Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Dulce muñequita ya no juegues más Con mi corazón que solo te quiere amar Música Música